En Esilda Paulier estamos en una movida solidaria por todo esto que nos está pasando y que de alguna forma u otra nos va a tocar a todos por este virus, el coronavirus, que también entró a nuestro Uruguay y que, bueno, no ha entrado todavía a San José, gracias a Dios, pero hay que ir previniendo. Y bueno, en Esilda Paulier, en una conversación con el vecino Mario Font, que él tiene un camión cisterna, él me decía que se ofrecía a poder, en momentos complicados, poder salir con el camión a regar algunos lugares, como hacen en otros países, con hipoclorito, para que baje la potencia de este virus. Entonces, entre los dos, vía WhatsApp, lo fuimos organizando, invitamos a la comisión de Plaza Deportes, que es un grupo de vecinos que justamente hay muchos que también integran algunas comisiones de la localidad. También invité al grupo de Puentes de Esperanza, al cual soy la referente de ese grupo, y también se sumaron. Y bueno, la idea es, después de hablarlo con el alcalde, Nacho Mesa, acá en Esilda Paulier, es poder, en una casita que hay en la Plaza Deportes, poder juntar todo lo que la gente pueda donar. En tema hipoclorito hemos mandado WhatsApp a muchos comerciantes, a gente conocida, que sabemos que siempre está colaborando, y entre todo sumar una cantidad necesaria de hipoclorito puro para poder hacer botellas, también pedimos botellas vacías, entonces poder hacer botellas para los vecinos que realmente lo necesitan, por ejemplo, gente que vive de changas, las personas que son independientes, que no tienen una entrada fija en su hogar, algunos abuelos que viven solos, y bueno, ir a repartir el fin de semana esas botellas casa por casa, por los barrios, por los Mevir, por el SEAD y por los barrios de Esilda Paulier. En otra instancia estamos conversando ya con gente de la salud, directores técnicos de los lugares que tenemos en Esilda Paulier, ya lo hicimos con el doctor Alejandro Regulás de la Asociación Médica, y él quedó en hablarlo con su directiva, también lo hicimos con el doctor Capano, que es el encargado del Hospital Evangélico y de ISAPRE, y bueno, lo vamos a dar a conocer también por parte de ACE, a la directora de ACE, a ver si también se suman a esto, porque nuestra idea es que todos los lugares, en el momento que se haga la cuarentena, que pienso que en algún momento vamos a tener una cuarentena, si no lo hacemos por mérito propio, como algunos ya lo están haciendo, pero otros no están haciendo caso, porque no visualizan la verdadera realidad de este tema, y lo tan peligroso que es, bueno, vamos a tener algunos lugares poco abiertos, o sea que vamos a contar con una carnicería, una panadería, un supermercado, o algún almacén, los prestadores de salud, que en todos los países es a los lugares que va la gente una vez al día o cuando realmente lo necesita. Entonces, con ese hipoclorito que nos sobre, que vamos a tener una cantidad necesaria en resguardo, vamos a ir cada dos o tres días a ir a como a lavar el frente de esos lugares, que es donde va a estar concurrido en esos momentos, y que bueno, y que van a dejar el virus porque se lleva con el calzado, y bueno. Esa es un poco la idea, también tenemos todo el que pueda donarnos alimentos no perecederos para tener en una posible también movida, porque esto se va a alargar en el tiempo, y quien lo necesite en su momento, bueno, poder llevarle un paquete de arroz, un litro de aceite a una casa, uno nunca sabe, aparte hay familias con niños, y bueno, y si esto sigue más, bueno, también se puede hacer los fines de semana, sábado y domingo alguna olla popular, ya que de lunes a viernes los niños tienen la comida desde la escuela y desde el club de niños, así que por eso no sería tan necesario, pero los fines de semana no tendrían con qué alimentarse. Así que bueno, ojalá que la sociedad también de libertad se pueda contagiar de esta idea, o todos los que la están escuchando, y sumarle otras cosas, porque bueno, esto fue medio rápido y bueno, es medio improvisado, pero realmente nuestro espíritu es poder colaborar, ser solidario y tener empatía con el que hoy está complicado, porque bueno, el que se va en seguro de paro tiene su sueldo, y bueno, y todos los que tienen ingreso también, pero los que viven de changas y los que son independientes no lo tienen, y los que viven también en la calle, no hay que olvidarse, al igual que los abuelos que viven solos, y que bueno, que van a tener su prohibición de salir, tenemos que acordarnos de ellos, que también existen. Gracias a Dios, la sociedad de Silda, nuestra ciudad y quinta sesión, no somos tan grandes, ni tenemos tantos habitantes, acá todos nos conocemos, y por suerte no es tanto lo que hay que hacer para poder lograr esto. Yo sé que hay lugares más grandes, está Montevideo, está San José, está Libertad, Ciudad del Plata, pero bueno, si todos ponemos nuestro granito de arena, me parece que podemos llegar a ganarle esta batalla a este virus, que realmente nos va a llegar a todos, sin color, sin edades, esto hay que hacerlo de espíritu, con el espíritu y el corazón, para que podamos ayudarnos entre todos y a todos, y esto también nos da una enseñanza de que nadie es el ombligo del mundo, que nadie por todo el poder, el dinero o la posición que tenga, se salva de cosas como estas, este señor virus entra a la casa de todos, del más rico, del más pobre, del que tenga y no tenga.